Pues aquí estamos en Wills & Waves, otro día más y ya veis que han contratado seguridad fuerte para el evento, ¿no? La verdad que no sé qué hacen por aquí, pero no parece que estén disfrazados Y bueno, lo que vamos a hacer hoy, ahora, es grabar el stand Honda porque la verdad que tienen varias motos interesantes tienen un buen despliegue y la mayoría de sus motos son Hondas CB1000 las modernas, las CB1000R Aquí por ejemplo, han hecho una curiosa customización tipo Scrambler No es una customización a la que yo apostaría porque es una moto pesada y bueno, bastante potente Entonces es un estilo que, el estilo Scrambler sería un estilo más adecuado para motos de menor cilindrada, monocilíndricas, bicilíndricas o como mucho tricilíndricas Pero bueno, que el diseño sí que es curioso y puede tener sus adeptos Sería algo más, tendría más sentido hacer una customización de este tipo Mucho más práctica, deportiva o mismamente la siguiente, con aire de tipo retro Ya veis que se ha quedado monoplaza, le han puesto filtros cónicos de potencia un carenado, soporte tras rueda, los pilotos de frenos Y lo que hubiera hecho hubiera sido colocar los pilotos de freno que actuasen 2x1 con intermitentes Es decir, quedaría anulada la parte del piloto de freno central quedando todo liso el colín Eso es lo que hemos hecho en algunas motos del taller Pero bueno, que igualmente queda bien integrado Escapes deportivos Lo que no veo es la marca Así que estando sin marca diría que son escapes universales Mono amortiguador central Los filtros que os comentaba Una rampa de 4, son de la marca K&N Este es el logo antiguo de Honda Con el ala Una frase del fundador sería Y seguimos grabando Muy bonito este efecto pulido de la moto Me gusta bastante La combinación de colores también Una mini cupulita Bueno Mini mini Le han puesto unas llantas de radios Marca Kineo Si investigáis veréis que estas llantas valen un dineral Más de 2.000 seguro Entre 2.000 y 3.000 euros Así que bueno, recambio de calidad para una moto de calidad El faro Sí que me gusta mucho Ya que queda bien integrado entre las barras Y tiene un diseño muy muy chulo El logo Perno Esto lo han dejado original Moto monoplaza también Neumáticos deportivos Aquí ya vemos el escape en la marca Hurric Una marca estadounidense seguramente No la conocía Y aquí también observamos el piloto de freno Que es el mismo Que el de esta moto Y esta otra Bueno, la verdad que la mayoría lo están conservando Sin embargo, esta moto Pues grande, como os comentaba Ha puesto un piloto de freno más característico De esa customización Con un soporte de matrícula más inclinado Que por cierto, no sería legal Esa inclinación Esta moto también me parece bastante Curiosa Está inspirada en una Honda CB750Four De las primeras Es decir, las K0 Por el tipo de fileteado que tiene en el depósito También un buen detalle ha sido este emblema Ya que las CB750Four Tienen esta misma forma triangular De comillas Colocada en una tapa lateral Tendría que ser más en esta zona Ubicada bajo el asiento Pero bueno, han encontrado un sitio adecuado también Parece que esto lo han grabado con láser CD1000R El faro Este lo conserva Al igual que esta otra moto Han customizado unos italianos Ya podrían limpiar un poquito los neumáticos Pero bueno, ya os digo que está bien rematada La pintura muy bien hecha Y como la CB750Four Primera serie Incluye llantas de radios No son de la marca Kineo Pero están sencillas Y de aspecto clásico Buen trabajo El escape que no he comentado SC Project De la marca italiana Seguimos Una concleta en negro En BIMBILER Otra que conserva El piloto de freno original Esta ya tiene componentes Modernos Marca Barrancuda El faro también lo conserva Al igual que la de atrás Y esta de aquí Y bueno No ha arriesgado mucho Ahí se llamaría Black Edition Y un constructor francés Barras de horquilla negras Originales Y el escape Un Akrapovic Que tiene su fama ganada La verdad que son escapes muy buenos Pero también muy caros Yo apostaría por escapes italianos Que también son homologados Tienen un buen sonido Y a un precio de la mitad E incluso de un tercio En algunos casos Marca MIF SC Project Bueno el SC Project Es de los caros De los italianos Aquí otra moto Con el mismo escape Akrapovic Pero diferentes llantas Rotobox No es efecto carbono Sino que es carbono 100% real Esta también Sin duda Da la nota Llama la atención Filtros Cayenne Esto sí que diría que es A ver qué pone Y ahora carbono Pues igual es carbono De real La verdad que la han forrado De carbono Manetas regulables Movimiento Lo tiene Tres el suyo Las que ya están En las suyas La estrella Si no me recuerdo Así Aquí pone Ariete Ya lo sabía Nos agachamos Ya veis Las nerviaciones Pintadas en amarillo A juego con detalles Que han sido poniendo A lo largo de la moto Basculante Bien gordo Deportivo Esto supongo Que lo han ido haciendo Por partes Poniendo Trozos de papel cortados Los van fijando En la moto Y dando diferentes toques Con el Con el spray O con la pistola Mejor dicho O lo mismo Es un vinilo Quizás alguno Pueda aportar Su opinión Si hay algún profesional Entre los 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 que estáis viendo el vídeo Pues por supuesto Podéis escribir Que os agradeceré Los comentarios Y creo que no me dejo Ya ninguna De por aquí Y quedaría Luego ya Visitar la zona De dentro Que tenemos La clásica Por excelencia Esta sería La Honda CB750 Ford Este sería El triangulito Que os comentaba Esta tenía También Igualmente Ese detalle Que os comentaba Que os comentaba Gracias.